¿Qué es la mujer de la usurpación de allá? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la mujer de la usurpación de allá? ¿Qué es la mujer de la usurpación de allá? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la mujer de la usurpación de allá? ¿Qué es la mujer de la usurpación de allá? ¿Qué es la mujer de la usurpación de allá? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la mujer de la usurpación de allá? ¿Qué es la mujer de la usurpación de allá? Yo no, porque en la cesta lo único que me dijeron, no, no, no te vamos a tomar denuncia, lo que nos interesa en este momento es que me digas los autores, o sea que no quisieron que yo les relate los hechos así como se los estoy relatando a usted con toda libertad, no, no me quisieron tomar esa denuncia, solo me han dicho a ver, decime, ¿a quién viste? ¿dónde estaban? Y como salieron corriendo los nombres, entonces yo les di los nombres de las personas, muy sintético.